K4 got a taste, yo Buenos Aires, Buenos Aires Seguí siendo Buenos Aires Buenos Aires, eh, Buenos Aires Buenos Aires, eh, Buenos Aires Bad City Buenos Aires, eh, Buenos Aires Bad City Estoy de gira, eh, estoy de gira como el piti Estoy de gira, eh, estoy de gira como el piti En la calle estás perseguido, no sabes cuál es el malo de la actuación Gente de traje mirando raro, ¿quién es el esclavo? Esa es la cuestión, yeah A veres de noche ya todo cambió, corres y la polinata agarró Patrulleros cambiaron de color, vieron mi cara, supieron quién soy Vieron mi cara, supieron quién soy, viste mi cara, vos sabés quién soy Quitate si es como yo la vivo Persiguiendo en cada esquina mi incentivo Siente que delira creyendo que tiene amigos Todo sigue siendo parte de lo mismo Mi Buenos Aires, es mi Buenos Aires Mi Buenos Aires, esto es Buenos Aires Mi Buenos Aires, somos Buenos Aires Es Buenos Aires, es Buenos Aires Buenos Aires, eh, Buenos Aires Bad City Buenos Aires, eh, Buenos Aires Bad City Estoy de gira, eh, estoy de gira como el piti Estoy de gira, eh, estoy de gira como el piti Con los caminos te llevan a Roma, me estás llevando a ser mala persona Y no es porque quiera, sino porque quiero asegurarme de que mi familia coma A pesar de todos los que me conocen saben bien que me lo tomo toda broma Y tantos traperos flasheando la movie, buscando los verdes con el fondo de croma Al rey de la selva un humano lo doma Gente falsa detrás de silicona Esos robitos se creen muy piola Que son drogadictos tomándose un clona No son malos de verdad, droga poca calidad Viven otra realidad No conocen mi ciudad Buenos Aires, eh Mala, mala, mala Buenos Aires, eh Bad, bad, bad Buenos Aires, eh Buenos Aires, la city Buenos Aires, eh Buenos Aires, la city Estoy de gira, eh Estoy de gira como el piti Estoy de gira, eh Estoy de gira como el piti